Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio, la sección de magia. ¿Qué vamos a requerir hoy? Hoy vamos a requerir hojas de laurel, ajo, sal, papel de aluminio. ¿Para qué sirve esto? Esto nos va a servir para protección de nuestros lugares. Por ejemplo, lo puedes poner abajo de tu escritorio, cerca de tu buro, abajo de tu cama, un lugar donde hay mucha energía de repente encontrada o donde puede haber más pleitos de lo común, entonces vas a usar esto. ¿Qué vamos a entonces hacer? Papel de aluminio, vamos a poner nuestra cabeza de ajo, vamos a poner nuestra hoja de laurel y vamos a poner sal. Y vamos a ir cerrando nuestro paquetito, vamos a hacer un pequeño paquetito. Lo vamos a ir cerrando siempre hacia ti. ¿Por qué? Porque es tu casa, es tu espacio lo que vamos a proteger. Así como estás en este papel de aluminio, ajo, laurel y sal. Así vas a limpiar y proteger todas mis áreas en donde tú estés. Y así de sencillo lo vas a dejar en el área que tú requieras que se limpie. Es importante que lo dejes por lo menos todo el mes y a final del mes recojas tu papel y lo tires. No lo abras, no es necesario que lo abras. Simplemente lo tires, lo tires al bote de la basura. Y recuerda que esto va con tu energía y va en contra de la energía negativa que pueda estar en un lugar. Hay veces que estamos muchos lugares, por ejemplo en la oficina, que puede entrar mucha gente, puede haber mucho movimiento, puede entrar mucha energía negativa o puedes estar trabajando a través de la computadora y de repente generas energía porque todos generamos energía positiva y energía mala. Entonces lo que puedes hacer es mantener ahí. Yo por ejemplo en mi oficina tengo dos. ¿Por qué? Porque tengo mi consultorio, tengo dos. Porque tengo en el área de la computadora donde trabajo y tengo en el área de donde hago mis trabajos también. Ahí tengo otro para que me ayude siempre a recoger todo lo que es inadecuado, todo lo que no sirve, todo lo que está viejo, todo lo que se estanca. Esto me ayuda a que se recoja. Es muy importante porque nunca sabes en un momento dado que energía se pueda quedar ahí estancada. Entonces es muy importante mover la energía. Como siempre les he dicho, no tener corocos, cosas amontonadas, viejas, rotas que no sirvan y puedes entonces poner en esos espacios este pequeño envoltorio que nos va a ayudar muchísimo a polarizar y a cambiar la energía. Amigos, quisiera compartir con ustedes algo que es muy importante para mí. Por favor, no se dejen engañar por gente poco escrupulosa. Yo no estoy en Veracruz. No me manden envíos, giros, pagos a Veracruz. Yo no estoy en Colombia. No me manden envíos, giros, pagos a Colombia. No estoy en Estados Unidos. Yo soy la verdadera Madeleine Leandri. Si tienen una duda, pidan una prueba de voz para que ustedes confirmen quién soy. No se dejen engañar con personas que usan todas mis palabras, mi nombre y todo. Entonces sí les pido por favor que de alguna forma sean ustedes prudentes porque es su responsabilidad ver con quién están lidiando, tratando o comunicándose. Gracias. Hasta la próxima. Hasta ya. Hasta la próxima. Hasta la próxima.